Tendríamos también a Teresa Marinovich y estamos tratando de contactarla porque está en Concepción seguramente, está en la constituyente. Ya estamos con Teresa Marinovich. Teresa, ¿cómo está usted? Hola Julio César, ¿bien y tú? Bien pues, bueno, aquí estamos con el tema del día, ¿no? ¿Cuál es el tema del día? El tema del día está, este extracto de YouTube del diputado electo Kaiser del Partido Republicano, ¿en qué pie que han conversado ahí las mujeres del Partido Republicano, Teresa? Bueno, yo Julio César no soy militante del Partido Republicano ni de ningún partido, ¿no? Pero obviamente he votado siempre por candidatos republicanos, apoyo acá, etcétera, etcétera. Así que no sé exactamente qué pasa en el partido o qué pasa con las mujeres, pero ¿respecto de cuál video me estás hablando? Sobre este video, ¿no es cierto? ¿Lo quiere escuchar? Escuchémoslo para que se lo voy a contar. Escuchémoslo, escuchémoslo para saber si estamos hablando lo mismo. O sea, un cambio importante y que debería suceder. A ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Este es el extracto que ha generado toda la conversación, Teresa. Ya. Dime, ¿cuál es tu duda? Bueno, ¿qué le parece? Ponele en cuestión el derecho a voto. Él dice que es un sarcasmo, ¿ah? Cumplo con decirle lo mismo. Yo, Julio César, y tú eres una persona que tiene humor y es inteligente, no me cabe ni una duda que es humor y que es sarcasmo. Puede no gustarme ese sarcasmo, pero es sarcasmo. Lo conozco hace bastante tiempo, he oído varios programas de él, y tiende a ser sarcástico y provocador en sus declaraciones. Así que no me extraña tanto, no me problema mayormente. No, 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 no está pasando una línea, Teresa, en momentos quizás un poquito especiales. Mire, este es un video que salió durante la tarde. Mire, escúchelo, también es cortito, mire. Porque Chile está pagando el precio de que le hayan contado a generaciones de chilenos que Chile es el país más desigual y más terrible del mundo, donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial. Y violadas. Claro, y violadas, sobre todo las más feas. Sobre todo, Beatriz. No, porque si te habrás dado cuenta que hay un grupo de mujeres especialmente feas donde yo realmente diría que si el violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos por valor ante el enemigo. Mira, Julio César. Sí, aquí estamos. Yo creo que ustedes, de repente, los periodistas, como que van poco a la vega, a la feria. Porque cuando uno está en la vega, en la feria, en situaciones, en ambientes como bien chilenos, oye chistes como ese y peores que ese. Entonces, es políticamente incorrecto, Yohanes, lo es. Es sarcástico, lo es. Hay personas que puedan molestarle esto, me parece perfectamente legítimo. También hay chilenos que les gusta, o sea, él tuvo una votación bastante importante, por lo que entiendo. Y bueno, son las reglas de la democracia. Aquellas personas a las cuales esto no les gusta, no tienen que votar por él en caso de que vuelva a presentarse. Y hay otros que lo consideran y lo estiman gracioso. Y lo que yo encuentro terrible, o encontraría terrible, sería que nos empezáramos a convertir en una sociedad en la cual empezamos a prohibir cierto tipo de humor, a sancionar a personas, por lo que dicen, en tono de broma. Y sobre todo, pero lo que yo a mí me choca, realmente me choca, es esto de este feminismo oportunista, ¿no? O sea, uno tiene a un candidato presidencial acusado de acoso sexual, acusación que está respaldada por una diputada recién electa, por lo tanto que tiene visos de realidad más o menos importante, y sin embargo eso no es tema. Y de pronto, otro candidato presidencial parece que tiene que dar explicaciones por las bromas, de mal gusto, de buen gusto, como tú quieras, que hace otra persona, ni siquiera él. Pero estas para usted serían bromas, que por eso yo creo que ahí es donde es que... Supongo, supongo, a ver, yo lo conozco y supongo. Mire, leo este Twitter, me preguntan por qué no tengo pareja, y la respuesta es obvia, ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido, y para mantener a una hueona empoderada prefiero volverme maricón. Ese es el Twitter de... Qué atrojo. Bueno, mira, lo bueno, Julio César, es que hay gente que es más políticamente incorrecta que yo, así que a mí esto me alegra, me da mucha tranquilidad, quiere decir que de aquí en adelante nada de lo que yo diga podrá resultar escandaloso. Pero esto es para la risa de risa, la verdad que yo la... Usted es políticamente incorrecta, pero nunca ha llegado a esto... No, sí, sí, Julio César, yo creo que en el humor, por ejemplo, a mí por experiencias relativamente cercanas... También sería humor, dice usted. A ver, no me cabe ni una duda, no me cabe ninguna duda, eso te lo puedo asegurar. Respecto de si es gracioso o no, creo que eso queda al criterio del consumidor. Lo mismo respecto de si eliges o no a una persona que es provocadora, que es políticamente incorrecta, o descriteriasis que a tu parecer lo es, no sé. Me parece que esto queda a juicio al consumidor. Cada persona sabrá si le molesta, y podemos hacer un juicio, porque es súper legítimo que tú hagas un juicio y digas, no me parece para la risa. Pero si empezamos a analizar el humor, en términos generales, nos vamos a dar cuenta de que siempre tiene algo de desafiante, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te ríes de un borracho, chistes de borrachos. El alcoholismo es una cosa seria. Es un problema que afecta a montones de familias, que quiebra familias, que quiebra relaciones humanas. ¿Y qué significa eso? ¿Que no vamos a poder reírnos más de los borrachos? Y así podemos entrar en toda la categoría de chistes que existen, ¿no? Vamos a reírnos de los gordos, ¿no? Porque hay gente que se ofende, porque hay personas que sufren, que se sienten discriminadas por la gordura, ya. Pero a su juicio, Teresa, estamos aquí frente a un tema que no es de fondo, sino que es un tema de humor, o sea, un tema de sarcamo, un tema de... No, Julio, tú puedes, y me parece súper legítimo, criticar el humor y decir, este humor, este sentido de humor, a mí me parece que sobrepasa un cierto límite. Me parece legítimo. No me parece legítimo dramatizar tanto. Sobre todo cuando se dejan pasar tantas otras cosas que ya no son afirmaciones, no son Twitter, son hechos. Hechos. Entonces, este doble estándar es el que a mí me choca. Me choca mucho. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que un candidato presidencial legitima la violencia, encuentra divertido, gracioso, alegre, las manifestaciones que se produjeron después del 18 de octubre, porque trajeron no sé qué consecuencias positivas, mientras había miles de chilenos haciendo velas, pero usted estaría tranquila, Teresa, porque usted apoyó a... Espérame, espérame, Julio, déjame terminar. Personas que tuvieron que hacer vela para que no los quemaran ni les saquearan su casa, y sin embargo hay otros que están celebrando la violencia, y eso parece que no es tema. Y de pronto sale un personaje, que es un personaje, todos sabemos que es un personaje, con algunos comentarios que son bastante provocadores, que a algunos les puede parecer muy poco gracioso, y hacemos una gran cuestión del asunto. Yo me pregunto, ¿qué pasa con los chilenos? ¿Qué pasa con los problemas que realmente tienen? Este es un diputado, digamos, no es un personaje de humor, digamos, es un diputado electo de la República, y lo que yo quiero retrucar, yo le quiero retrucar, que todos los temas que usted ha puesto en la mesa son temas que han sido tratados largamente y debatidos en el país, el tema que usted está diciendo, la violencia, el tema que usted ha dicho... O sea, el tema, no Julio César, no Julio César, el tema de la acusación de acoso sexual contra Boric, no fue, prácticamente no fue debatido. Nosotros hicimos esta nota en el matinal, como he hecho entrevistas. ¿Y fue qué? Nosotros hicimos esta nota en el matinal. Lo que pasa es que la víctima en este caso no ha querido hablar. ¿Ya? ¿Y? No, no, para decirle que fuimos a reportear, digamos que usted dice que eso no ha sido... No, no, yo le retruco que sí... Estoy hablando, Julio César, a nivel nacional. No te estoy hablando a ti como persona o al matinal que tú conduces. Estoy hablando en general. Entonces, mi punto es... ¿Qué esperarías tú, a ver? ¿Qué esperas que yo te diga? ¿O qué te parecería correcto que yo te diga? No, 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 yo ahí no me voy a atrever a decir lo que espero que usted me diga, Teresa. Por eso la estoy entrevistando, para que me diga lo que me tiene que decir. Me tengo que ir... No te hagas el neutro, no te hagas el neutro conmigo. No, pero cómo yo voy a querer que usted me diga algo. Yo por eso la estoy llamando, para que usted me diga lo que tenga que decirme. Bueno, te vuelvo a preguntarte. Vuelvo a preguntarte. Vuelvo a preguntarte cuál es tu opinión al respecto. Me tengo que quedemos enganchados para mañana, porque vienen las noticias. Usted sabe, usted es columnista aquí de la radio, sabe que tenemos las noticias. ¿Ah? Ya, Julio César. Oye, pero dame la oportunidad de ir mañana, porque no quiero que... Sí, pero cómo no le voy a dar la oportunidad. ¿16? ¿Se la voy a borrar, Julio César? ¿Se agenda para las 15.30? ¿Se agenda para las 15.30? Perfecto. Que esté bien. Chao, chao. Perfecto. Gracias. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos encontramos mañana. Chao.